Canal Puebla.com Estamos en Horóscopos con Claudia Contreras. Para ti, mi capricornio querido del alma, ya deja las finanzas, los números arriba, los números abajo. Tú eres el economo del zodiaco. Tienes que darle más apapacho y más enjundia a lo que quieres. El amor está de tu lado. Así es que aprende a amar. No solamente es el dinero, no compres el amor, sino más bien entrégate, apasionate, porque vienen nuevos proyectos en el amor y en el trabajo. Capricornio. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.